¡Bonjour! ¿Cómo están ustedes? Bien, espero que sí. Bueno, pues hoy voy a explicar la diferencia que hay entre ILS ON y ILS SON. Empiezo. ILS ON, ILS SON. Ya se pronuncia diferentemente. ILS ON, ILS ON, del verbo TENER. ILS SON, verbo SER o ESTAR. Se pronuncia, aquí se pronuncia ILS ON con una Z, porque le sigue una vocal y se hace la unión ILS ON. Y esto, como es ILS con S y ILS ON con una consonante, se pronuncia como si fueran dos S. Entonces hay que pronunciar la S bien fuerte, no suave, sino ILS SON, ILS SON. Ahora vamos a dar ejemplos. Bueno, primero el verbo ETR, que es el verbo SER o ESTAR, que ya di un cosito sobre esto. ETR igual SER o ESTAR. En francés se utiliza ETR, que significa lo mismo en español SER o ESTAR. Por ejemplo, yo soy, yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él es, él está, él es, él es, él está. Nos SOM, vean aquí hay dos S, pues NUS SOM, se oye bien la S entonces, NUS SOM, esta S no se pronuncia. Ahora, nosotros somos, nosotros estamos, vosotros sois, vosotros estáis, ils sont, se pronuncia bien la S, ellos son, ellos están. Ahora, unas frases con, eso es el verbo estar, el verbo ser, y el verbo ser, que es igual que el verbo être en francés. Ils sont contents. Siempre hay, con el verbo être, concordancia, o sea, ils, está en plural, son, porque es, ils sont, el verbo en plural, y content, con S, porque la T no se pronuncia, content, content siempre se escribe así, content, y aquí se le añade la S por plural. Y aquí, o sea, que eso quiere decir que están contentos, y son content. Ils sont heureux, también se hace ahí, la H es muda, ils sont, ils sont heureux. Aquí, tanto si es singular, o plural, heureux termina con X. Eso quiere decir que son felices, ils sont heureux. Ils sont intelligents. Ils sont, ils sont intelligents. Intelligent se escribe con T, y aquí se le añade una S, porque es plural. Y es masculino, plural. Ils sont intelligents, son inteligentes. Aquí, la concordancia para que se entienda, con el verbo être, ser o estar. Je suis heureux, es con una X, pero si decimos en plural, donde está, ils sont heureux, también no cambia, es una X. Aquí es singular, masculino. Je suis heureux. Aquí es femenino. Je suis heureux. Entonces termina con S, I, ya esto indica que es femenino y singular. Je suis heureux. Ils sont content. Aquí, ils, plural, son, el verbo en plural, y content, el adjetivo, con S, porque es plural. Elles sont contentes. Casi no se oye la E, tampoco, aunque sea femenino, pero cuando se escribe hay que ponerlo. Y ya sabemos que es femenino porque el, el, que no se pronuncia la S, cuando decimos son, ya sabemos que es el plural. Elles son, y se pronuncia bien las S, elles son contentes, elles son contentes, se termina con la T, pero se escribe con E, S. Elles son inteligentes, aquí es masculino, plural, aquí masculino, plural. Elles son inteligentes, aquí plural, femenino, aquí femenino, plural, la E de femenino, la S de plural. Elles son intelligentes, c'est así un poco, là. Elles son intelligentes, elles son intelligentes. Bueno, ahora el verbo avoir en francés y tener. Je, tu, a, il, a, el, a, nous avons, vous avez, ils ont. Elles son. Vean aquí también la S. Solamente, vous avez, vous avez, vous avez, nous avons, solamente hay una S, se pronuncia suave. O sea que je quiere decir yo tengo, tú tienes, y la, él tiene, ella, ella, ella tiene, nous avons, nosotros tenemos, vous avez, vosotros tenéis, ils ont, ellos tienen. Es sobre todo la diferencia aquí de cuando es el verbo avoir, tener, es ils ont. Y cuando es el verbo être, que tanto es ser o estar, ils sont, ils sont, ils ont, ils sont. Hay diferencia, aunque a veces no se nota mucho, pero hay. Bueno, a ver, ¿qué repito? Voy a repetir el verbo être en francés. Je suis, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ils sont contents. Están contentos? Ils sont contents. Ils sont heureux. Son felices. Ils sont heureux. Heureux. Ils sont heureux. Ils sont intelligents. Ils sont, ils sont intelligents. O-N, nos acordamos de las vocales nasales. O-N, O-N, O. Ils sont. O-N, ils sont intelligents. O-N, ils sont intelligents. O-N, ils sont intelligents. O-N, nosotros tenemos. O-N, ellos tienen. O-N, 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 o-N. O-N, o-N, o-N. O-N, o-N, o-N. O-N, 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 o Sommeil. Ils ont sommeil. Ellos tienen sueño. Ils ont sommeil. Esto bueno era que hay concordancia en je suis heureux, je suis heureuse. Se puede pronunciar la e, pero normalmente no se pronuncia. Je suis heureux, je suis heureuse. Ils sont contents. Ellos sont contentes. Que cuando es marcolino, no se oye la té. Pero cuando es femenino, sí. Ellos sont contentes. Ellos sont contentes. Ellos sont intelligents. Aquí no se oye, no se pronuncia la té ni la s. Sin embargo, con ellas, elles, elles sont intelligentes. Ellos sont intelligentes. Bueno, pues, hasta aquí la diferencia de ils ont ou ils sont. Espero que les sea útil esta lección. Y les digo, como siempre, que se cuiden. Que se cuiden mucho. Hasta luego. Abiatu. 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 Abiatu.